Música Mueve el cuerpo así, ay que rico es para mi Díez por cistejar, mojito te hace bailar Juntos vamos allá, esta fiesta va a empezar Riva fuerte para atrás, viva, viva fiesta Se vengo mojito, se vengo mojito El chico lo haré, se merge en la mare Se vengo mojito, se vengo mojito El chico lo haré, marea, marea, e cea mai tare Bate bate filele, liber la petecele Bate bate nochele, veniu se doarele 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 Viva la fiesta Bate bate nochele, veniu se doarele Bate bate nochele, veniu se doarele Viva la fiesta Esta noche esta hecha para estar contigo La noche esta hecha para tomar mojito Alcina no repientes que te fuiste conmigo Es verano, nunca olvido Tocan cu mojito, se vengo mojito Pucie si coloare, veniu se meir de până la mare Tocan cu mojito, se vengo mojito Tocan cu mojito, se vengo mojito Tocan cu mojito, se vengo mojito Bate bate nochele, veniu se doarele ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!